FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado, presenta Manual Práctico Ganadero Bienvenidos amigos ganaderos, seguimos con su Manual Práctico Ganadero y en el bloque de reproducción que nos está ocupando en estos días. Hoy revisaremos las diferentes técnicas de detección de celos que se convierten en un punto crítico para la reproducción de nuestro ato ganadero principalmente en modelos de reproducción que no cuenten con toro reproductor dentro del ato. Los modelos de reproducción con inseminación artificial o con monta directa restringida hacen necesario que la detección del estro o calor se haga de manera eficaz pues de esto depende en buena parte el éxito de la fertilización cuando los celos se producen de manera natural o no sincronizada. Revisemos entonces los diferentes métodos de detección de calor presentes en los vientres con los que contemos en nuestra ganadería. Recordemos que en los atos ganaderos con presencia de toros para monta directa la recomendación es tener un macho para cada grupo de 20 y 25 hembras proporción esta que permite que los toros detecten adecuadamente las hembras en calor. Los signos y feromonas que se producen en una hembra en calor serán detectadas por el toro siempre que el área del potrero y el número de hembras no sea excesivo por lo que esta proporción es la indicada para garantizar que los toros tengan acceso adecuado a todas las hembras y logre identificar y servir las vacas en calor. Los toros en este sistema deben tener periodos de descanso suficientes y temporadas de trabajo o servicio en las que están permanentemente con las hembras de vientre. Cuando se implementan modelos de inseminación artificial con el fin de mejorar la genética de nuestros animales en las generaciones futuras, gracias a que podemos utilizar el semen de reproductores de muy alto valor genético sin necesidad de contar con el animal efectivamente en nuestras fincas, se hace indispensable detectar el momento en que debemos inseminar o servir nuestras hembras, en el caso de tener una monta directa controlada. Por muchos años, los sistemas de inseminación artificial se usaron en nuestro país casi de manera exclusiva en la ganadería de leche por diferentes razones, que van desde la mayor oferta en años anteriores de semen de reproductores de muy alta calidad genética provenientes de otros países y de cazas de genética muy reconocidas que avanzaron en las evaluaciones genéticas de machos de este fin, hasta el mismo hecho de que animales de leche son manejados de manera más directa y diaria por el ordeño mismo en una o dos veces al día, lo que hacía más fácil su revisión por parte del encargado, quien detectaba el calor de los animales muchas veces sin mucha experticia. Esto hace que la detección de los celos, tan importante en el éxito reproductivo, tuviera deficiencias que incluso le atribuíamos a otros factores de fertilidad y de la inseminación misma, que no eran los causantes de los bajos índices de natalidad. La observación visual bien llevada consiste en revisar el lote de vientres en los potreros, más que en el establo de ordeño, de manera rutinaria, idealmente tres veces al día, por espacios de al menos media hora. Recordemos que el celo tiene una duración promedio de 18 a 24 horas, lo que hace necesario que la observación por parte del encargado se realice las dos o tres veces al día que mencionamos y todos los días de la semana. Adicionalmente, este debe estar capacitado y conocer sus animales y los signos de celo que ya comentamos en el capítulo anterior y que incluyen aumento de la actividad física, caminar alrededor, olfateos, reflejo de flimen, que es la mueca que realiza el animal con su labio superior levantándolo, mugidos con contacto físico, intento de monta, apoyar la cabeza en la grupa, vulva roja y edematosa o hinchada y muchas veces con descarga de moco cristalino, escoriaciones en la piel de ancas y cola y micción frecuente. Por los tiempos de duración de los celos y el momento de la ovulación, los animales detectados en calor se deben inseminar entre 8 y 10 horas después de la detección, o sea que los animales detectados en el calor en las mañanas deberán inseminarse en la tarde, los detectados hacia el mediodía deberán inseminarse al final del día, quizá de entrada ya a la noche, y los que detectemos en la tarde debemos inseminarlos a primeras horas de la mañana, logrando así hacerlo en el momento en que la ovulación se está dando o muy próximo a ella, y así aumentar la probabilidad de preñez. Otro método complementario al anterior para la detección de celos es el de utilizar un toro detector o marcador, para eso se utilizan animales generalmente cruzados y bien adaptados al medio que cuenten con alta líbido, el macho utilizado no debe poder servir las hembras, para lo cual se realiza una desviación del pene, cirugía esta que debe realizarla un médico veterinario titulado y con suficiente experiencia, utilizando todas las medidas de seguridad que vimos en el capítulo de derribo y sujeción de animales, con las medidas de anestesia y asepsia que exigen cirugías como esta, y el bienestar animal como principio fundamental de nuestra actividad ganadera. Otra forma menos utilizada consiste en implantar un anillo en la piel del prepucio que impida al animal desenfundar el miembro. Asimismo, se puede realizar el corte del conducto deferente en el toro marcador, cirugía que igualmente debe ser realizada por un médico veterinario titulado. Las novillas freemartin, conocidas como machorras y medicadas periódicamente con hormonas, se han utilizado igualmente como detectoras de calor en los vientres de reproducción, método que debe tener en cuenta temas de dosificación y residuos hormonales en la carne del animal a la hora de su sacrificio. Al animal usado como detector o recelador, se le acondiciona un arnés marcador, que identifica a las hembras que ha montado con una tinta y que serán sujeto de revisión y posterior inseminación por parte del encargado. Este método ha evolucionado a usar más que la tinta de marcado un dispositivo o microchip implantado en la cola de las vacas con la información del animal. Y en el arnés del animal marcador existe un detector que al montar la hembra activa un mensaje que llega al celular del ganadero y encargado, con la información de número de animal y hora de monta, para así programar la inseminación muy fácilmente. Actualmente existen softwares especializados que detectan los celos mediante collares GPS y podómetros que permiten el monitoreo de la actividad del animal 24-7, identificando cambios importantes y repentinos de su movilidad en el potrero. Lo anterior, unido incluso a mediciones en los momentos del ordeño de la temperatura corporal igualmente medida con estos collares y unos sensores localizados en el establo de ordeño, se tiene como información que el programa analiza y define alertas inmediatas para que el encargado y el ganadero puedan confirmar las alertas en cada animal. Como vimos, la reproducción es sin lugar a dudas el factor fundamental de la rentabilidad de los datos ganaderos y uno de los más importantes aspectos que debemos mejorar en el país en la búsqueda de la competitividad de nuestros negocios ganaderos. Mis mensajes de cierre para el día de hoy son, primero, la detección del celo es tan importante como la misma presentación del calor. Vacas que no ciclen no son productivas y vacas a las que no les detectemos el calor tampoco lo serán. Segundo, desde el método más tradicional de detección de calores como la observación visual hasta los más sofisticados como los sistemas electrónicos de detección funcionan bien en la medida en que se usen correctamente y el personal que es responsable de esto esté capacitado en su aplicación. Tercero, la rentabilidad y todo programa de mejoramiento genético tiene como punto neurálgico la detección de calores. Toda inversión que se realice para mejorarlo será siempre un paso más hacia ser mejores y más rentables ganaderos. Soy Ricardo Arenas y esta fue una entrega más de su Manual Práctico Ganadero. Los espero en nuestra próxima entrega para hablar sobre la inseminación artificial. Hasta entonces. FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado